Sigo pensando que hay muchas personas en el lugar equivocado, mucho zurrón no pertenece al comité de aplausos de administraciones que han tenido a nuestra Barranca Berbeja, tirada en el abandono y en el olvido. Aquí estamos destapando oídos y perforando conciencias, construyendo amor y sentido de pertenencia por Barranca Berbeja. La verdad duele, y si duele, es señal que vamos por el camino correcto. El que no ve el abandono de la ciudad y no percibe el aroma de la indiferencia, no ama a Barranca Berbeja, porque su corazón está lejos de la verdad. Rago Gómez Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Berbeja. Esta es la página de Mucho Zurrón. ¡No hay nadie! El amor y el sentido de pertenencia por Barranca Berbeja se construye sobre la verdad. Yo soy Barranca Berbeja. Pase la voz. Yo soy Barranca Berbeja. Pase la voz. Si usted vive en Barranca Berbeja, disfrútela. Siéntase parte de nuestra tierra, pero por favor, respétela. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Gracias por ver el video.